Escupir en el tiempo Con Roberto Andraete Orober Y Gerardo Herrera Bienvenidos ¿Qué? ¡Trasa, bandita! Bienvenidos a este supergato favorito Escupir en el tiempo, cabrón Hoy, a su puta madre O sea, así voy a empezar La frase de inicio de hoy es A su puta madre Hoy, Pame Lidardo nos acompaña La cambiamos por una especialista No que Pame no sea Una especialista de cine, pero este es una especialista En asesinos seriales Entonces yo dije, no, no, no Si vamos a hablar de esta película, tiene que venir mi amigo Ricardo Ham, un aplauso Venga, un aplauso Uno Uno de los mayores conocedores sobre asesinos seriales en este pinche país Así se los digo Autor, ¿ya de cuántos libros, Ham? De siete Siete pinches libros ¿Cuáles son los más famosos? El de... El de asesinos seriales mexicanos Y el de encerrados que es sobre secuestro y eso Ok, nada más O sea, hay nada más Yo lo conozco desde hace años porque él daba curso en el Centro Cultural Woody Allen Hace muchísimos años Y era uno de estos cursos más exitosos Ojalá ya... Luego te vengas a dar otro por acá, ¿no? Cuando tú me invites No voy a acordar Yo siempre me acuerdo de la banda Bueno Y al extremo izquierdo está El señor que... Su programa ya echó rice aquí Nada me pone más orgulloso El señor Gerardo Herrera Un aplauso Un aplauso también, por favor Bueno Y yo Solamente el tío Un aplauso para el tío No me haces con ni madres Este... Híjole Pues presenta a la mola Ya está, Robert Banda, esta semana vamos a hablar de La Casa de Jack Una película del año 2018 Dirigida y escrita por Lars von Trier Este thriller es protagonizado por Matt Dillon Además, cuenta con las actuaciones de Bruno Gans y Uma Thurman A pesar de no tener premios reconocidos Ha recibido elogios de la crítica por su crueldad Pero tú ¿Qué opinas sobre esta controvertida obra? Así es The house that Jack built La casa que Jack construyó La casa que Jack construyó Este... Y corrupción aquí en México Para no meterse en problemas La casa de Jack La casa de Jack O, como tú bien decías Que se puede aplicar El extraño mundo de Jack El extraño mundo de Jack Que no es de Navidad Este... Les voy a ser sincero Eh... Yo esta película Pensé que ya la había visto O sea, es que me acordé Y yo esta película Creo que había visto nada más la primera hora Y no sé por qué yo la tenía registrada Como que ya la había visto Y que me había gustado Pero... Cabrones O sea... Es demoledora No sé si me estoy haciendo viejo Ricardo me conoce De hace muchísimos, muchísimos años Y sabe que de repente Le entramos a un cine Bien pinche... Sí, en el cinito del tío Robert En el cinito del tío Robert Este... De ahí viene de hecho El mote de tío Robert Ajá Este... Entramos a un cine Machín Mamalón Este... De... De gods Como dirían los gringos En las... En los dos significados del término Pero no sé si ya estoy haciendo viejo La verdad esta película me... Me destrozó un poquito Cabrón Me destrozó un poquito Me pareció Muy... Muy... Muy fuerte Este... Y sobre todo para mi sorpresa Porque dije No, a ver un momento Discúlpeme Pero yo esto en mi puta vida Lo había visto Yo me acordaba perfectamente De Uma Thurman Y creo que me acordaba Del segundo asesinato Este... De repente en una junta La mencionamos Dijimos Vamos a traer a Ham Y ahora que la estaba bien Dije Un momento Esto yo no lo había visto O lo había borrado De mi... De mi... De mi pinche cabeza Tú Mi Gerardo ¿Ya la habías visto? Ya Ya la había visto Varias veces Porque soy fan del... Del cine de Montrier De la sangre De la sangre también De los asesinos en serie Pero... A mí me gustó mucho Yo... Digo... Pasó un poco como En el caso de Grajales Yo no pude estar en la charla de Orozco en el embalsamador Y en ambos casos Me parecen películas Que hablan más Del proceso artístico Que del tema en sí Que están tratando Entonces me gusta mucho Como Montrier Está intentando Responderse ciertas preguntas Sobre la evolución Del artista ¿No? Porque vemos a un artista Que se equivoca Un artista que de hecho Empieza su carrera criminal Casi por sugerencia De alguien más Y vamos viendo esos pasos Que de pronto Y acá lo comentará Ham Tienen los asesinos en serie ¿No? Que empiezan de alguna forma Y van perfeccionando Algunos de sus modos operandi Y acá Lo vemos también Ese proceso De cómo el artista Se va cuestionando Su arte Y eso me gustó mucho Me parece Digo a lo mejor Y no suena tan bonito Pero me parece Una película muy bella A ver Este Ok A ver Ham Mi primera pregunta Directamente es Sabemos Que Lars Montrier Es un Pinche Este Escandaloso Le mama Le mama Cuando estaba viendo La película Y sabiendo Que íbamos a hablar contigo Yo decía A lo mejor Muchas de las Actitudes Del asesino serial Están un tanto Exageradas O caricaturizadas Por justo Montrier Demostrar su Su punto Pero me gustaría Empezar Me gustaría empezar Por eso Estamos Frente Una película De un asesino serial Realista No Yo diría que no Yo coincido contigo En que En que exagera mucho Las Las particularidades Del asesino en serie Hay algunas Que Que se brinca Si se ve que Que Pues hay un conocimiento Profundo De otras películas De Asesinos seriales O de otros textos Sobre asesinos seriales Que se ven ahí Pues citados Digamos En imagen O recreados En imagen Pero si me parece Que pues cae En lo que cae En muchas películas Que de repente Es En los extremos Ya sea de la De la caricaturización De la figura De la figura De la asesino en serie O de Vanagloriar Al mismo Creo que No alcanza A tener como Una Una justa Medianía Entre una y otra O por lo menos Yo no la alcanzo A A apreciar Me parece que Son muy evidentes Algunas Referencias A otras A otras películas Sobre todo Toda la secuencia Inicial Del primer Del primer asesinato Me recuerda mucho A una película Que en México Llegó Como que se llamaba Psicosis criminal Aunque el El título Original Era Confesiones De una asesina En serie Que es La primer versión De una película Sobre Henry Lucas Entonces toda la Primer secuencia De la película Es muy parecida A lo que presenta A lo que presenta Lars von Rier Con la primera De las víctimas Y algunas otras Referencias directas A otros asesinos seriales Como Ted Bundy Es evidente Las No me quiero adelantar Mucho porque seguramente Lo van a conversar A otras referencias Como Thomas de Quincy ¿No? O como el mismo Este Joel Peter Witkin Las referencias Me parece que son Como bien Como bien obvias Lo cual No demerita en nada La película De hecho A mi la estructura Me suena Casi como si Estuviéramos leyendo Este Al Marqués de Sade Con Con Justino Que de repente Justín Está platicando Como etapas Etapas de su vida Y cada una Es más grotesca Que la Que la anterior Este Sí También yo pensé En el libro Del asesinato Como Como una de las Bellas artes Creo que es una Referencia bastante Este Bastante clara Creo que también Hay un Bueno yo no sé Mucho de eso Pero Creo que hay un Cómic Que es Que no sé muy bien Cómo está el asunto Pero es una onda Que tiene que ver Con David Bowie Y el disco De Ay no recuerdo Cómo se llama el disco Pero que trae Varias Varias canciones Que se han utilizado En películas Como por ejemplo La de La de Andrew Range Que viene En la película De The Lost Highway O creo que también Hay uno o dos Tags que están En Seven Pero que se supone Que es un cómic ¿No? Que sobre un Detective Futurista Que Que persigue Homicidas Que recrean Horas de arte Con los Con los Asesinatos ¿No? A la chica No Ese sí No me lo No me lo sé Creo Y bueno Ya ustedes Me dirán Que estamos ante Bueno Sin lugar Es el trabajo Más crudo De Este De Lars von Trier Para mí Uno de los Trabajos Más crudos De la historia Por lo menos Que yo Que yo Recuerde Porque si bien Ustedes me van a decir En otras películas Hay más sangre Hay más tripas Hay más muertes La manera en que El hijo de puta De Von Trier Nos va presentando A los humanos Para después Matarlos Y despedazarlos Es Horrible Cabrón Mientras en otras películas Llega el asesino Mata Y nunca conocemos A A nuestra Vitigma Von Trier En prácticamente Todos los casos Salvo a los Hombres que monta Al final Que están uno Uno tras otro A todos nos los enseña Desde un punto de vista Humano Nos dice Conócelo cabrón Para que te duela Aún más Cuando Todo esto Todo esto reviente Eso se me hace Sadismo cinematográfico Sadismo cinematográfico Y que creo que está Perfectamente bien Representado En este Esta secuencia Que va a vivir En mi cabeza Sin pagar renta Durante semanas Que es la del morrito Hablando De los De la Se volvió el nombre La catania ¿Cómo se llama? La guadaña La guadaña Este En este Paisaje Maravilloso Hermoso Que parecería Sacado de la película Hollywoodense Más Cursi Del mundo Y que de repente Toma el patito Y tú dices Tratando de adivinar A lo que Va a hacer Montreux Dice Pues si Va a matar al patito Y va a decir Que malo es Ese niño Pero no Eso hubiera sido La salida menos Dolorosa O sea Cuando Toma las tijeras Y le corta Y oímos el crujido De la patita Así que la patita Del patito Este Y lo pone A humillarse Dando vueltas En una pata Que eso se me hace Se me hace horroroso Se me hace Se me hace tremendo Y lo va haciendo Durante toda Toda la película O sea No es una sucesión Nada más de asesinatos Es Es de verdad Conocer a los personajes Y después ¿Sabes qué? Va a pasar esto Terrible Sí Yo diría que Me llama la atención El término Que usas tío Porque es algo Que acompaña A todo el cine De Montreux Es decir Este humillar A sus protagonistas Por ejemplo Si pensamos En rompiendo las olas Pues ves Es humillada Constantemente Por la sociedad En la que está viviendo Lo mismo ocurre En Dancing in the Dark Lo mismo ocurre En los idiotas Es decir Es una cosa Que forma parte Del sello De él como director Humillar a sus A sus protagonistas Lo vimos en Infomania Lo vimos en Anticristo En absolutamente Toda su filmografía Y a mí algo Que me gusta Que ya mencionaste Es que incluso En la forma Es un poco Violento ¿No? O sea Rompe El formato Y cambia El aspect ratio Incluso hay una parte Donde vemos una imagen Muy bonita De Virgilio Y ya descendiendo En unas escaleras En la lejanía Y de pronto Corta una cámara En unas grutas Entonces le gusta Incluso acompañar El discurso Con ruptura Y si cierta violencia En la forma Pero reitero Eso es lo que me gusta Que de pronto Estás viendo Una película Que si sigue Sus principios Cámara en manos Sumado todo el tema Del Dogma 95 Y de pronto Madre Es aspect ratio Cuadrado Y hablamos de pinturas Y hacemos una secuencia De montaje De esas pinturas Y hacemos esas comparativas Constantemente Entonces creo que Incluso esa parte De su protagonista Va acompañada De cómo está Filmando De cómo está Haciendo las cosas Jam Centrémoslo si quieres En lo más caricaturesco De lo de Bontre Creo Creo que la única escena En que de repente Dije nada Ahí si te pasaste Es allá Fue ir batear Demasiado lejos Es cuando Pero dime tú A lo mejor me haces No si hay casos Este Cuando Pone a la mamá A darle De comer a sus hijos Porque ellos ya están Detenidos con Con ramitas ¿Eso está sacado De algún Caso O solamente fue Algo divertido Que se le ocurrió A Bontier Eso fue algo Que sale de la cabeza De Bontier Que igual Está un poco Trastornado Es la segunda Película Si mal no recuerdo De Bontier Sobre un asesino En serie Porque tiene una previa Que se llama El elemento del crimen Que también es Sobre una Una asesina En serie Entonces yo creo Que de alguna manera Quiso perfeccionar Lo que había hecho En el elemento del crimen Aunque la parte visual Es completamente Diferente Pero Si pienso que Eso que estabas diciendo Tú De Que te presenta A los personajes Y que después Sirven como Una bofetada Al momento de que Son asesinados Me parece que eso Es bien interesante Desde el punto de vista Del escritor Y director Porque lo que hace Es precisamente Ponerte sobre la mesa La diferencia Entre el psicópata Y el ciudadano común Por así decirlo Que mientras Uno como ciudadano Común ¿No? Normado Responde a ciertas reglas Normado Claro Responde a ciertas reglas ¿No? Tienes como una cuestión Emotiva Empática ¿No? Que es una de las características Que también menciona Ahí el asesino Que dice Bueno yo no puedo ser empático Y que después Se convierten Simple y sencillamente En materia ¿No? O en objetos Que son los que utilizan El asesino Al momento de tratar De recrear O de tratar De hacer algo artístico En los En los homicidios Entonces me parece Que te está Planteando eso ¿Cómo lo ve El ciudadano común? ¿Y cuál sería La óptica Desde el psicópata? En la que En esta cuestión Como de sujeto Objeto ¿No? Nosotros vemos La historia De los De las víctimas De las futuras víctimas Como sujetos Mientras Se los ve Como unos meros objetos Como material Como material De construcción Material Sí Es tremendo Porque les Les resta Toda humanidad Pero aparte Insisto El hijo de puta De Bontrier Y al decir Hijo de puta Es casi un halago En este caso Porque Es como de Cámara güey Me atrapaste güey Me 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 Hiciste conmigo Lo que quisiste Pincho Bontrier Él te da esperanza En casi todos Los asesinatos Dice Le dice Vergel ¿Cómo se llama? Verge Le dice Ah sí que tuviste Una familia Y dice Sí Tuve una familia Y entonces Tú ves la presentación De la familia Y dices Ah bueno A lo mejor Pues tuve una familia Y cuando lo ves Y dices No, no puede ser Y después te dice No, a ella la quise mucho De verdad Que como la quise Y entonces otra vez Dices A lo mejor Hay un poco de esperanza Aquí Y dices Pues no cabrón Es todavía más horrible Incluso al amigo Le dice Güey Te considero mi amigo Eres lo más cercano Que tengo un gran amigo Y uno dice Ah bueno Pues es que No cabrón Y está haciendo Todo el tiempo Esto contigo Burlándose de ti En tu pinche jeta Y tratándote Con Pues con un sadismo Que se me hace Maravilloso Se me hace Súper bien logrado Sobre todo también Hay muchos cortes De edición En donde Está pasando una cosa Y de repente Corta Por ejemplo Cuando están con lo de Lo del rifle Con la familia De repente corta Y ellos ya están muertos De miedo O sea Se saltan Incluso una parte Este donde Pues como Ver donde empieza La violencia Y de repente Ya estamos ahí Estamos ahí En mis cuidos La verdad El cine Tratado de esa manera A mí No me genera Más que Más que admiración ¿No? Porque de verdad Es un cine Que no es La fábrica de sueños La fábrica de pesadillas Y es un cine Donde no vas a ir A sentirte bien Al contrario Vas a sufrir Muy Muy cabrón Pero fíjate que Pienso que En realidad es Lo más cercano Que puede haber A cómo es Un asesino De características Psicópatas En la vida real ¿No? Porque Pues todos Tienen una familia ¿No? Y todos en algún momento Incluso han llegado A casarse O a tener hijos Entonces más bien Creo que lo que Está haciendo Es presentarte Al psicópata Como un Elemento Dentro de la sociedad Y no como Estos personajes Que de repente Pensamos que salen De una Alcantarilla Bien oscura Y que ahí Vivieron toda la vida Y de repente Salieron a matar Cuando no es así ¿No? O sea vienen A veces de familias Completamente funcionales Y de repente Por alguna cuestión Pues comienzan Los homicidios ¿No? Bueno no de repente Es una cuestión Que se viene alimentando Pero cuando llega El factor detonante Comienzan los homicidios Pero en realidad Los homicidas Psicópatas Pues son Es lo que decía Ted Bundy ¿No? O sea los asesinos seriales Somos los hijos Los hermanos Los vecinos Somos personas Completamente funcionales Pero que Pues nuestra adicción Es el sufrimiento Y el posterior Deceso De las víctimas Pero en realidad Se desprenden De una De un grupo social Como lo Como lo comprendemos O sea tuvieron Sus noviecitas Este tipo de cosas ¿No? Y vienen Y tienen Sus papás Que sufren Por ejemplo La serie esta De Jeffrey Dahmer Pues se ve ¿No? Como el papá Lo acompaña Como sufre ¿No? O sea se le ve Como un elemento Dentro de una familia En su caso Una familia Ahí como bien rara Con su mamá Y que se le piraba ¿No? Pero pues en realidad Pues todos vienen De familias Pues más o menos comunes Y me parece Que es lo que Lo que Bontier Presenta ahí ¿No? O sea vengo De una familia Tuve una Tuve una Incluso Una relación Pues sentimental Entendiendo Por relación Sentimental Pues estos Objetos de satisfacción Que busca El psicópata Pero a final de cuentas Pues son personas Pues que dentro De un grupo social Pueden ser funcionales ¿No? Evidentemente Lo que van a buscar Siempre es estar Por encima De la norma Pero pues Mientras pasa eso Que yo creo Que lo plantea Las Bontier Cuando se pone Cuando se pone Jack A imitar O a aprender Expresiones ¿No? Que se pone Enfrente de un espejo Y dice Ay pues como Le haría Para una mueca De que estoy Muy sorprendido ¿No? O sea este Este imitar Sensaciones Que son socialmente Aceptadas Es algo que hace Muy bien El psicópata Pero pues a final de cuentas Los tiene que aprender De un lugar Y de donde los aprende Pues de El entorno social Que lo Que lo rodea ¿No? Me queda totalmente Me queda totalmente Claro Se nota que Bontier Sabe Sabe de lo que habla Yo les voy a ser sincero Cuando empiezo A ver la película Digo Bontier Nos va a regalar Pues una serie De Piñetas De asesinatos Escandalosos Uno tras otro Uno tras otro Hasta completar Las más de dos horas Y media Que doy el film Puede estar divertido Vamos a traer Pero no Dentro de esta Simpleza estructural De repente De repente se van Destapando Una serie de Conflictos Filosóficos Morales Artísticos Bastante Interesantes Que Que el personaje De Jack Hablándolo Con Con Verge Pareciera que Eh Bendita Interrumpimos Brevemente El programa Para anunciar Que ya está a la venta La playera De escupir En el tiempo Mira nomás Mira nomás Levántate Por favor Mira nomás Ponte mamado Te hace ver mamada Esta madre Y mamador Y atrás Obviamente Trae su marca Bandaranga Ya saben Bandaranga.com Ahí toda la merch Disponible Tanto de Tío Robert Como de Escupir el tiempo Y de muchos Comediantes más Cámara Llegamos con la discusión Porque al Chile Se puso buena Es Bontrier Cuestionándose A sí mismo O sea Esta imagen Que puede parecer Graciosa Pero que es Bien pensada Muy fuerte Muy poderosa De ver Pedazos Clips De las películas Anteriores De Bontrier Si se autorreferencia Muy cabrón Cuando se autorreferencia Pues incluso Ya después Si lo piensas Da un poco De susto Porque Pareciera Que está Utilizando Este personaje Tan sádico Para Incluso Cuestionarse Pues sus propios Sus propios Demonios Claro Después vamos a encontrar Que Verge Es una especie De Ilusión Que está teniendo Jack Ya en su locura Aunque de principio No sé si Solamente yo lo pienso Yo creo que está Escrito así Pareciera que Él estaba Como subiéndose A la canoa De No me acuerdo ¿Cómo se llama la canoa Esta en la mitología Que te va a llevar Al mundo De los De los Caronte Con Caronte Parecía Algo así Una trajinera Sí Cuéntame Como una trajinera Sí Dice Cuéntame Y tú dices Ah pues ahí va Caronte Y ya lo va a llevar Al mundo De los Muertos Y de repente No el agua Que escuchamos Es de otra Cosa Y el viaje Que escuchamos Es de otra Pinche cosa Este Donde Al final Pues Montreor Termina castigando A su A su A su Personaje Por Por Querer 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 sentirse Más listo De De las reglas ¿No? En este caso Creo que la película Sí termina siendo Un tanto moral Que es lo interesante Lo que menciona Ham Durante toda la película Evade y elude el castigo Hasta de pronto lo pone Como si fuese un milagro Cuando llueve Y se borra todo el rastro De sangre Pero ese es estar Por fuera Por encima de la norma Cuando le dice Este güey No puedes cruzar esa parte Y él dice No pues yo la cruzo igual Y ahí es donde finalmente Él obtiene ese castigo Que todo el tiempo Está Está evadiendo Ahorita me acordé Lo que mencionaban De la construcción del personaje Estas pequeñas escenas Que entran Con las cartulinas ¿No? Que son como Esos pequeños Temas en donde Contrío nos dice Ah bueno Yo si sé neurótico ¿No? Y luego este Familia Este maltrato animal O sea como todas Esas cartulinas Son como esa presentación De temas De las características De este güey ¿No? Que son esas pequeñas fugas Que tiene a nivel estructural En los incidentes Que sin lugar Es un homenaje Al famoso video De Bob Dylan De Bob Dylan Exactamente Y lo iba a llevar También a esto Que mencionaste De la estructura Que es incidental Hay un capítulo Bien bonito Donde habla De la noble putrefacción Y Von Trier Venía del desmadre De Kant Del persona non grata De decidir lo de Hitler Y le dedica Un pequeño segmento Al nazismo Y a las estructuras Nazistas Y dice Bueno es que eran bellas Pero terminaron Siendo destruidas Después de la guerra Y lo titula Como la noble putrefacción Y es una pregunta Que nos hemos hecho Muchas veces Aquí en el programa Que es Pues por qué Hacemos arte ¿No? Y él dice Pues hay que Esto de separar Al artista De su obra Y todas estas cuestiones Lo pregunta Y en específico De dónde viene el arte Y da a entender Como que viene De esa noble putrefacción ¿No? Sí Que al final La 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 muy Mentada cantaleta De Pues para Crear vida Hay que Hay que morir ¿Verdad? Que Que es lo maravilloso Y que justo Lo que dice él Los íconos Esos si no mueren Como pueden ser Las Las ruinas Este Griegas Como puede ser El arte Como puede ser Un asesinato De esas características Tan Tan salvajes Es Es tremendo Es tremendo Fíjate que a mí No me parece que O no sé si ya La edad nos Desensibiliza Pero no me parece Tan fuerte Las partes De los De los asesinatos ¿No? Bueno Es que tú ves Tú Desayunas eso Cabrón Sí me parece Que hay como Un juego ahí De la imagen O a lo mejor Con cuestiones Ya Muy moralinas De lo Porque bueno Sabes que estás viendo Una película De una sesión En serie ¿No? Entonces tampoco Podrías esperar Que fuera como Y de Lars von Kier Que ya tiene Como todo este Pues background De un estilo De un estilo de representación De las cosas Me parece A mí la única escena Que me pareció Un poco fuerte Es la de Cuando corta los senos De ahí en fuera De las demás escenas Y que también me parece Que es una Disney Plus Una escena Que es fuerte Dentro del contexto De la película No dentro del contexto De películas De asesinos seriales O dentro del contexto De películas O de historias Sobre psicópatas ¿No? O sea Sí tal vez En la película Resalte un poco eso Pero en la generalidad Me parece Que es bastante Controlado La forma En la que Plasma Algunas Algunas Violencias Yo te voy a decir Que secuencia Se me hizo genial Y te la voy a Te voy a plantear Como guionista Está con la chica Y de principio Le dice Tienes unos senos Muy bonitos Ajá Ahí da Un valor A Esos senos No sé Si solamente A mí me pasó Pero yo estaba pensando Ojalá Bontrier Nos enseñe Esos senos Sí lo es Sí lo hace Spoiler alert Sí lo hace Y el personaje Empieza A puntear Los Los senos Lo que se me hace Maravilloso Es que Vuelven a tapar Los senos Y después Tenemos Diez Quince minutos De otra cosa Donde ya estamos En otro pedo Y después El asesino Vuelve a destapar Los senos Y yo cuando vi Y dije Puta madre Si es cierto Que se los había Punteado Ahí es Ahí es donde A mí se me presenta El horror Cabrón Digo No mames Si es cierto Que es este cabrón Los Los va Los va a terminar Los va a terminar Cortando No mames Cabrón Eso Que es guionístico Solamente Se me hace Se me hace genial Y creo Que dentro de la Mucha cantidad de películas Que he visto Este Que tiene que ver Con la violencia Esos niveles De sadismo emocional Pero no sientes Dificilmente los encuentros Esa estructura guionística Que no había caído el 20 Pero la utiliza prácticamente En todos los incidentes ¿No? Con un Maturman Igual llegan Componen el gato Regresan Y luego vuelven a hacer El viaje ¿No? O sea Hay otro viaje en medio Y con esta mujer Primero le dice Que es un policía Y luego Otra vez se sigue retrasando Se sigue retrasando O sea Juega mucho Con esa especie De suspense De retrasar El acontecimiento Para precisamente Jugar con las emociones Del espectador ¿No? Porque si nos ponemos tensos De saber O no saber Si va a llegar O no va a llegar Si va a suceder O no va a suceder Pero creo que lo utiliza Todo el tiempo Incluso también con los niños Una escena muy similar Sí Porque incluso Fíjate Fíjate Que Que Contrador En una película En que el personaje Pues no le Tiene Tanto Respeto A Pues a la vida Lo que hace Bontrier Es Justamente Enseñarte la vida De los personajes Para que les tomes Les tomes importancia O sea Hay Las miradas Entre Lo que es Nuestro asesino A Lo que es Este Lo que nos quiere mostrar Bontrier Son muy distintas O sea Bontrier enseña personajes Llenos de vida Refiriéndome a vida No como algo positivo Sino Como A Los hilos Que jalan Su personalidad Y Y demás Etcétera Y a partir De ello Después Quitándosela Digo Con un tono De comedia Se acuerdan De La Sensacional secuencia De La Película De Mac Myers De Austin Powers Que De repente Vemos como Van muriendo Muchos Este Ayudantes De Del Malo Y Mac Myers Bueno En la Película De repente Ponen Una Una Pequeña Viñeta De Ay Por qué No regresará Tu papá Ya es Hora de Comer Si Con el Doctor Malito Sale a Trabajar A las Cinco Y No ha Llegado O sea Darle Esta Vida A esos Personajes Hace Que Su Muerte Cobre Más Significado Y Que Sea Doloroso Para Para El Espectador Creo Que De Sam Está Muy Bien Tratado Porque Si De repente Tenemos Otras Películas Este Donde Los Asesinatos Es Como De Pues Si Y Este Lo Picaste Finamente En Mil Pedacitos Y Este Se Necesitaron Tres Barriles De De Sangre Y Este Este Bueno Explotaron Cien Personas Es Como Pues Si Pero Son Personas Que Me Valen Verga Lo De Montrier Es Primero Que Te Importen Primero Conócelos Y Hasta Después Este Los Matamos Es Luis Y K Decía En Una En Una De Sus Rutinas Cuando Yo Les Llevo Un Perrito A Mis Hijas Me Siento Tremendamente Mal Porque Sé Que Al Darles Ese Perrito Les Voy a causar Un dolor Al futuro Porque Ese perrito Se va A morir Y En Unos Años Vamos A estar Todos Bien Pinche Tristes Porque Este Hijo De Su Madre Se Va A morir Y Entonces Hay momentos En que Casi Ni siquiera Quiero Entregarle El perrito A mis Hijas Decirles No No Mejor Mejor Les Ahorro Este Sufrimiento No No Se Relancieren Con Este Perrito Y Si Se Mueren Dos Tres Años O En Dos Días No Nos Va a Interesar Esto Lo Entiende También Bautrier Que A mi Por eso Se me Hacen Muy Impresionantes Las Muertes Obviamente Hemos Visto Cineham Tremendo Pero Es más Orozco El Embalsamador El Que Está Ahí Le sacan Su Cerebro Y Le sacan Su Tripa Y Todo Dices Quien es Me vale Verga Y Hasta el Momento Solamente Es eso Materia Si Y Presenta También La disyuntiva Ya muy Vieja Sobre En que Momento El Cuerpo Se Convierte En un Mero Objeto O se Convierte En una Mera Materia De Creación Que Se Ha Abordado Ya Desde Incluso Otros Otros Géneros Artísticos Y Que Pues Se ha Cuestionado Siempre Nada Más Que Ahora Lo Presenta Digamos Como Que Pues Ya que Está Como Pues Siendo Su Propio Pues Está Consiguiendo Su Material Digamos Pero Que Si es Algo Que Siempre Se ha Cuestionado El Uso Del Cuerpo O Si Todavía Debe De Ser Llamado O Cómo Debe De Ser Llamado El Cuerpo Cuando Ya No Tiene Vida Y Se Convierte Siempre Y Sencillamente En Un Material De De Expresión Por así Decirlo Y También Mencionar Que A final De Cuentas Esa es Una De Las De Me Me Parece A mí Una De Las Cosas Que Ni La Criminología Ni Ninguna De Las Otras Ciencias Que Estudian El Comportamiento El Comportamiento Violento Le Ha Querido Entrar O Que No Le Ha Entrado Bien Que Es La Relación Entre El Homicida Y El Cuerpo De La Víctima A Ver Si Me Puedo Explicar Mejor La La Relación Entre El Homicida Y La Materia En La Que Se Convierte La Víctima Cuando Le Quita La Vida Me Parece Que Eso Es Un Tema Que Se Ha Quedado Como Ahí Por Cuestiones Morales Por Cuestiones De Norma Y Creo Que Lars Bontier Lo Retoma No Entrando A Una Discusión Aquí Filosófica Ese Tipo De Cosas Pero Si Lo Plantea Ahí Y Por Lo Menos Desde Mi Parece Que Es Un Tema Que Siempre Ha Quedado Ahí Como Bueno La Relación Entre El Homicida Y El Cuerpo Hasta Que Momento Debemos De Considerarlo Ya O Cuando Se Pierde La Vida En Que Se Convierte El Cuerpo Cómo Satisface Las Porque Los Homicidas A Final De Cuentas Tienen Necesidades Que Satisfacen Con La Violencia En Contra Del Si La Violencia Homicida Digamos Pero Después Qué Pasa Con Cuando Se Acaba La Pulsión Homicida O La Pulsión De La Violencia Homicida Y Entonces El Cuerpo Queda Inerte Y Ya Queda Como Una Mera Materia Más Y Me Parece Que Es Algo Que Bonfier Lo Retoma Desde Un Punto De Vista Artístico Estético En Utilizarlo Como Un Como Una Cuestión De De Materiar Artístico Pero Si Me Parece Que Esa Es Una De Los Grandes Interrogantes Que Todavía Pues La Gente Que Estudia Este Tipo De Cosas O Bueno Que Estudiamos Este Tipo De Cosas No Nos Hemos Entrado Pero Es Muy Interesante O sea Yo Creo Que Estamos Dando Con Con Punto Exacto De 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 La Película O sea Ver El Cuerpo Como Materia Uno Podría Pensar Que Solo Lo Hacen Ciertos Elegidos No Hablándolo De Manera Positiva Como La Asesina Serial Incluso Este Asesino Serial En Particular Al Grado De Que El Material Para Construir Su Casa No Funciona Hasta Que Termine Usando Cuerpos Humanos Pero Reitero Refiriéndose A Que Esa Casa Va A Perdurar Casi Como Las Ruinas Griegas O El Partenón Lo Lo Que Tú Me Digas Porque Se Va A Convertir En Un Ícono Un Símbolo No 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 Un No 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 Y de repente hay límites que nos impresionan mucho Porque uno puede ser un perro Y dices, no, un perro no Porque con los perritos tenemos cierta relación Y de repente es como de Bueno, ¿qué crees? Que Ayana es otro país Eso les vale verga Pero es bien interesante lo que dices Porque me parece que el punto central de eso Es la humanización de las especies O sea, tú dices que al perrito no Porque al perrito lo humanizamos A final de cuentas Al momento en el que lo adoptamos en nuestras familias Pues lo estamos humanizando Pero lo mismo pasa con la historia clásica Del niño que tiene un pollito Y que va creciendo Y quiere mucho a su pollito Y cuando se convierte en gallina Lo matan y se lo comen O sea, te estás comiendo a alguien que es de tu familia Alguien que ya habías humanizado de alguna manera Entonces el asesino en serie De esta película Lo que hace es precisamente eso Es deshumanizar a la víctima Porque ni siquiera el gusto Tanto es el asesinato Sino lo que va a hacer con el cuerpo ¿No? Entonces, tal vez esa pudiera ser una diferencia interesante Que mientras otras películas Sí, porque aparte nunca abandona el cuerpo Ajá, claro Mientras otras películas lo que dicen es Lo que le interesa al homicida Es el homicidio como tal La acción violenta que desencadena el homicidio A este no Este, el homicidio pasa como un instrumento Como algo que se le llama violencia instrumental Que es un instrumento para llegar a otra fase Que es el uso de los cuerpos con otros fines Vergo O sea, lo que vamos a descubrir es que, a ver No es una película nada más tremendista Así de, ah, vamos a hacerlo Es una película que está sumamente pensada Que está sumamente analizada Que, 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 que no es una cosa nada más ahí De, de, de inventiva Vamos a hacer cosas, este, tremendas Como a mí me ha tocado ver Muchísimas, muchísimas otras, otras películas Por eso a mí me afecta Me afecta tanto a que Ham diga Échame otras tres casas de Jack para cenar Para dormir bien Para dormir bien Porque, o sea, a mí la verdad sí me, me termina Me termina afectando mucho Este, a lo mejor soy un mal artista Hasta pienso que el hecho de que sea una sesión en serie Es una mera casualidad De la cual se burla al principio de la película ¿No? Cuando la primera víctima le está diciendo Ay, pues fue un error subirme aquí, ¿no? Todos los clichés de, que, que desarrollan Que, que rodean, perdón, a la sesión en serie Te los, te los desmenuza en los, en las primeras secuencias En los primeros cinco minutos de la película Insistiría yo en que, en que se vuelve interesante la película En el momento en el que el homicidio pasa al segundo término Y lo importante es el cadáver El cadáver Sí, y yo ahí tenía esa pregunta De, hablan del ícono constantemente Pero qué tan común es que los asesinos busquen Generar esas situaciones icónicas O que, esas situaciones simbólicas O que busquen ese mensaje de Yo estoy haciendo esto por esto Que digo, lo vimos en Seven, ¿no? Que él dice, todo esto va a ser recordado para siempre Por todo lo que hice, ¿no? Pero, ¿qué tan común es en la realidad que ese tipo de búsquedas del signo, del símbolo? Yo creo que es más bien una especie de justificación por parte de la, de la sociedad De tratar de explicar el por qué este tipo de personajes existen, ¿no? Y entonces dice, bueno, la verdad es que nosotros como sociedad creamos estos terribles homicidas Pues porque tienen como su vena artística, ¿no? O porque tienen una vena religiosa O porque tienen esquizofrenia O porque alucinan cosas Como tratando de, de justificar O no sé si justificar Tratando de, de Quitarse la responsabilidad como sociedad De crear este tipo de De, pues de homicidas, ¿no? Porque la sociedad tiene la responsabilidad Al crearlos, pero también tiene una responsabilidad Al momento de no ser capaz de detenerlos Hasta que haya un error O una cosa, o un O una chiripa o algo, ¿no? Sí, hija Estos homicidas no Se sienten Superiores O sea, al momento de decir Las reglas morales Civiles No funcionan en mí Me las voy a saltar No hay una especie como de Sobradez en los, en los asesinos Diría a mi psicólogo que es neurosis Cuando piensas que las reglas No te deben afectar a ti Y a los demás, sí Dice que eso es neurosis Pero esto no hay como cierta Superiores como decir Y también por eso pensando En que los voy a leccionar Para que se den cuenta Este, no, no, no tiene También que ver con esto Sí, claro La asesina en serie es Hay un par de autores por ahí Que dicen Bueno, nosotros Habíamos pensado Que la asesina en serie Era una persona antisocial Cuando es un error Catalogarlo así Sino que hay que denominarlo Como una persona asocial Es decir, que se siente Que está por encima De las reglas Por encima de la sociedad O por encima de las reglas Morales, sociales Y que no va a jugar En la sociedad Sí, exacto De hecho, fíjate Esa palabra que acabas de decir De jugar es bien interesante Porque había uno de los primeros Tests psicológicos Para los psicópatas Lo hace un Personaje que se apellida Guk O una cosa así Y entonces Él lo que trata De identificar En el psicópata Es su incapacidad Para trabajar en equipo O para jugar Juegos de mesa ¿Por qué no puede jugar Juegos de mesa? Pues porque no quiere Seguir las reglas De los juegos de mesa Y además Pues porque no quiere Estar ahí como Jugando con otras personas ¿No? O sea, estar en el mismo nivel De las otras personas Y tener que ser Regido Por las reglas De ese juego Entonces por eso El psicópata Como tal Pues va a transgredir Todo esto Porque piensa Que está por encima De la norma social Que a todos nos Que a todos nos ata En nuestro comportamiento Pues yo Yo la verdad O sea Digo es un tema Que es sumamente interesante Yo sé que tú has dedicado Tu vida A ello Jav Este Pero creo que O sea La casa de Jack Es una película Que a mí me está dejando Me está dejando Al lado Y que creo que es En automático De mis favoritas De Von Trier Y justamente venía pensando Venía pensando Algo que 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 quería comentar Es sobre que Creo que Von Trier No busca hacer Películas perfectas Creo que El 90% De las Películas que se hacen Buscan La perfección ¿A qué me refiero Con esto? Que tenga una buena cámara Que tenga una buena iluminación Este Que las actuaciones Sean Muy buenas La continuidad Cabrón Que la estructura dramática Avance De determinada manera De que los formatos No se estén conjugando A lo güey Etcétera Etcétera Incluso uno puede pensar Sí Que mi película Quede muy bien Y que no tenga errores Y creo que Von Trier De repente dice Me vale verga Estoy buscando Otra cosa La La perfección No es algo que me Que me Que me importe Y eso Pues justamente A mí Ahorita que estamos Justamente terminando La La segunda película Es algo que me Que me Que me pega Que me pega muchísimo Porque tú puedes ver Hay Hay John Cotts En la película Este Hay Desfases De De iluminación Esto es fuera de foco Y de repente Pareciera que Von Trier Se pone A improvisar Con sus Con sus actores No lo sé Este Pero se ve Algo muy libre Y creo que por eso También termina siendo Un tanto Un tanto crudo Y funcionando Todavía Todavía más Lástima Lo que aconteció Con Von Trier Porque ya está Oficialmente retirado Y justo lo que mencionas Tío Del método de dirección De actores Ese güey Cuando le preguntan Cómo dirige actores Él dice que simple y sencillamente Los deja hacer Sin ninguna dirección Yo les presento la escena Que hagan lo que ellos quieran Si veo algo que no me gusta Voy corrigiendo Pero todo esto que mencionas Que parece accidentado Pues viene del dogma 95 Esas imposiciones que se pusieron Que no respetaron Ni Vinterberg Ni Von Trier Al 100% Pero que Al final terminan Pues pasando a su cine Yo recuerdo mucho Anticristo Que tiene planos Donde va caminando Charlotte Gainsbourg Corta Y ya está un poquito Más adelante Y uno puede decir Pues para qué está ese corte O sea Porque está ese pequeño corte Que no termina Ni de ser una elipsis Ni termina de ser Otra forma Cinematográfica Y simple y sencillamente Quita un pequeño pedazo Donde hay tres pasitos más No tiene razón de ser Pero es como Esa cuestión De la búsqueda De la imperfección Más bien Y de llenar De esos pequeños detalles Donde pronto se va un zoom Y reitero Al menos en el caso específico De esta película Acompaña muy bien El tema que está tratando Y lo refuerza Y ayuda también un poco A entender Que eso es muy interesante Pues la psicología Que construye De este personaje Para mí genial Lo de Von Trier No soy tan fanático De Von Trier Pero hay dos o tres películas Que sí me parecen Alucinantes Creo que sobre Esta La de Se me fue el nombre La que es Sobre la chica Que su marido Está Sí Rompiendo las olas Rompiendo las olas Es un remake De La pasión de Juana de Arco De Dreyer Que no se parece En absoluto Pero es de ahí Toma toda la base Von Trier Breaking the waves Y después esto que hizo Con Nicole Kidman Dogville O sea Sí hay cosas Que la verdad Es de un avanzado De un De un piche genio O sea La verdad De un genio Y hay películas Que son horribles Y que Son azarosas Y Pero justo Entiendo que Pues en su búsqueda De repente Pueden salir productos Productos así Ham ¿Algo que quieras agregar? Pues que Y me matabas Pues que Mira Pues hablando de cuerpos No pues eso Tú me sirves de techo Tu cuerpo Me sirve de techo Me ahorro matar A otros dos Pues que me llamó Mucho la atención Todas las O me llamó Mucho la atención Las diferentes referencias Que hacía Como decía hace rato A otros A otros creadores Pues hasta pensé En algún momento En el ensayo De un crimen Cuando empiezan Ahí como a contar Cosas O sea Hubo como una Como un cúmulo De referencias Que vinieron a mi A mi mente Cuando estaba viendo La La película Y bueno Me centré mucho En la parte Ya Digamos que En mi razonamiento En la parte Que tenía que ver Con Pues con Witkin Y el uso De los cadáveres Y Hasta pensé En Psycho Cuando dice Cuando empieza Como a experimentar Con el cuerpo Este ¿Cómo se llama Esta técnica De los De la taxidermia Ah De la taxidermia Entonces hasta pensé En Psycho Con la mamá Entonces sí me parece Que hay un cúmulo De referencias Pero también creo Que hay Una Insistiría yo En los primeros Cinco minutos De la De la película Cuando se burla Bueno no sé Si se burla Pero sí trae Como a primer plano De referencias Lo clásico Que sabemos Sí creo que Esta no es una película De hacer series Convencional No trae Todos esos clichés Sobre todo Por eso que decía yo De que el homicidio No es lo que importa Es el uso Del cuerpo Y puede ser importante El refri Y todo esto Este Tremendo Y después Esta metáfora Del cuarto Que no puede abrir Y que de repente Abre muy fácilmente Y se encuentra ahí Como esta persona Que empieza a hablarle Es muy ilusionante La verdad Guau 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 Insisto Yo Espero que no tenga Otro ejemplo Yo pensé Que la había visto Porque es que ¿2015? No antes ¿No? ¿2012? Ah debe ser ¿2013? Yo no sé por qué tenía Yo la tenía como A lo media que la había visto Y me acordaba De lo de un maturman Y se me hace Que fue una de esas cosas Que entré al cine O me dormí O medio la vi En algún lugar Y después Y la verdad Que bueno Porque la disfruté Este Muchísimo Se me hace Se me hace realmente Se me hace realmente grande Muy Muy cabrón La película ¿Gerdo? No pues nada Que yo si les recomiendo Mucho que la vean Y que vean el cine De Von Trier En general Que yo sé que A lo mejor Y no puede ser Para todas las personas O no todas las personas Lo van a aguantar Pero Pero es un cinasta Bien interesante Que estuvo ahí En un movimiento Cinematográfico Bien chido Entonces Pues vean Todas sus películas Ok Ham Muchísimas gracias Cabrón Por haber venido Pues muchas veces Que no te venía Güey Si ya muchos Qué bueno estarnos Estarnos viendo otra vez Sí Pues ya está Tenemos canas No Deja de las canas Deja de las pinches canas Bueno Amigos Este Nos vemos La siguiente semana Porque Vamos a hablar De ¿Si les digo? Pues yo digo Que de una De una vez Vamos a seguir acá Tenebrosones Vamos a hablar de De Alucarda Juan López Juan López Bautista Ya se le hizo agua La boca también Dale chance a otros Dale chance a otros Cámara Nos vemos La siguiente semana Banda Aquí en Escupir en el Tiempo Dejen sus comentarios Cámara Escupir en el Tiempo Con Roberto Andrade Tío Robert Y Gerardo Herrera La siguiente semana Hablaremos Hablaremos De Alucarda De Juan López Moctezuma Aquí En Escupir en el Tiempo De Alucarda De Alucarda